Hola buenas Dios, mi nombre es Marco Antonio Hernández Salazar, yo soy de la zona de Alto Jaulá, de Rivas, Pérez de León. Nos agradecemos, hoy fuimos a correr una carrera que nos gusta mucho, llevamos las cuatro ediciones, la hemos corrido y la corrimos bastante bien. Hicimos un muy buen ascenso y bajamos relajados, sí poniéndole bastante al descenso, pero el principal fuerte fue el ascenso.